Criar debe ser una de las tareas más fascinantes que nos tocan a quienes tenemos hijos o a quienes acompañamos en la crianza de niños cercanos o niñas cercanas, pero también es una tarea dificilísima que nos encontramos de repente en zonas oscuras, que nos encontramos con nuestros propios fantasmas, tendemos a replicar cosas que dijimos que nunca íbamos a hacer y tratamos todo el rato de innovar para hacerlo mejor, porque ¿quién no quiere criar mejor a su hijo o a su hija? Es por eso que habitualmente cada vez que hablamos de crianza insanamente tenemos muchas interacciones con todos ustedes y hoy queremos volver a hablar de esto porque se ha vuelto una materia totalmente transdisciplinaria que requiere, imagínense el despertar y el florecer de un ser humano, lo importante que es y lo importante que es estar atento a los distintos elementos que constituyen ese desarrollo. Por eso hoy estamos con el doctor Alfonso Correa, psiquiatra infantil y adolescente que tiene más de 20 años de experiencia y autor de varios libros, incluido esta última guía acompañando el camino de la crianza que fue elaborado por la unidad de salud mental infantil de la clínica alemana e incorpora temas relacionados con el desarrollo de la salud mental de los niños y adolescentes y más. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti, Paloma. Alfonso, quisiera partir sobre esta declaración que hacía yo al final y es que la crianza o el desarrollo más bien es un proceso complejo y por lo mismo parece ser que cada vez es más consenso el hecho de que se requieren distintas miradas, distintas disciplinas. ¿Cómo lo has vivido tú? Como tú dices, es un bello proceso el ser parte y poder justamente acompañar a un nuevo ser que está en formación, que es tan frágil y a la vez tan fuerte que tenemos que aprender a conocer y no se conoce espontáneamente. Uno necesita cierta información y cierta formación como adulto para poder acompañar realmente a ese niño o a esa niña, que de esos primeros años marcarán mucho de lo que será después, su personalidad, su forma de elaborar las emociones, su forma de resolver problemas. Por eso es que creemos que es tan importante aportar en esto. Alfonso, nosotros venimos como del viejo mundo, ¿no? O sea, imaginemos imaginamos esta era nueva, marcada por la tecnología, por la aceleración, por la cantidad de crisis y cambio, como un nuevo mundo, ¿no? Y en el viejo mundo, en el que, de donde venimos todos nosotros, las reglas eran otras. Tú mismo tienes que haber sido criado de acuerdo a reglas que tú hoy día no recomiendas para criar a alguien. Entonces, lo primero que me encantaría saber de un experto, los padres sabemos que no sabemos, pero tú que eres un experto, ¿tuviste que desaprender para poder conocer una nueva forma de criar? Mira, sobre eso, yo lo que más enfatizo es un desafío que en realidad no es solo de ahora, que siempre ha estado, ¿no? Que tiene que ver con cómo aprendemos a relacionarnos. Independiente de todas estas situaciones adversas que nos ponen nuevas trabas y nuevos desafíos, pero el cómo relacionarnos, el cómo amar, cómo entregarse, cómo realmente hacer esta labor que es una, tiene mucho de gratuidad, ¿no? De entrega. Eso ha estado siempre presente. Científicamente cada vez se sustenta más, ¿no? La importancia de aquello, pero hay ciertas bases que se mantienen. Ahora, claro, probablemente tú te refieres a cómo ponemos límites, ¿no? A cómo nos pusieron límites, a cómo nos enseñaron mucho sobre la base de que si uno no hacía algo, entonces había un castigo y tantas otras condiciones de borde que además han cambiado un montón, porque ni tú ni yo teníamos acceso a un celular todo el tiempo y hoy día hay padres que incluso lo defienden a rajatabla dentro de los colegios. O sea, estamos en un momento bien anómico donde también están cambiando muy rápido las cosas. Entonces, por lo mismo siento que los padres estamos muy desafiados como a borrar, aprender, reconstruir y ese es un proceso difícil. Sí. Claro, hay más conciencia de cómo es el estado mental de un niño también. Antes se pensaba que no era persona prácticamente hasta que era adulto y que podía tener hijos y trabajar y desarrollarse de esa forma. Ahora no. Ahora se sabe que el recién nacido o incluso antes en la etapa fetal ya tiene emociones, ya se está formando su conciencia de yo, ya tiene una opinión, ya tiene que ir decidiendo cosas, ¿no? Cómo enfrento esta situación, cómo enfrento la angustia de sentir hambre, si lloro simplemente. Y como padres entonces estamos más conscientes de esas necesidades, de aprender a conocer los distintos temperamentos, que no es sólo por cómo lo criamos, sino que tenemos que aprender a leer sus estilos. Cómo vienen ellos de paquete en el fondo. Así es. Uno cree que al final todo depende de uno y tienen su propia agenda, digamos, las guaguas. Distintos hijos, aunque los criemos en forma muy similar y no sólo por el lugar que ocupan dentro del número de hijos, sino que aunque tengan incluso los mismos genes o casi los mismos genes en gemelos homocigotos, son distintos, ¿no? Tienen su propio carácter, tienen su propia forma de procesar la sensorialidad, la información que reciben del medio. Y por eso es tan importante como padre ser empático, estar abierto a conocer a ese ser que está en formación. Más que como adultos tengamos que guiar a ese hijo tal cual a mi pinta o como yo me imagino que sea, aunque sea una visión muy generosa, en realidad tiene que partir desde lo que observamos en ellos. Eso es un cambio de paradigma brutal. Y algo que yo miraba y que me gustó mucho de este libro, este libro cuando ustedes lo revisan, adentro tiene muchos dibujos de niños que inauguran cada uno de los capítulos que uno va leyendo. Y eso me hizo sentir respecto del libro, que era un libro que miraba desde ellos su propia crianza. No sé cómo plantearlo. ¿Cómo fue en ese sentido tu rol de editor y la invitación a otros especialistas a la forma de plantear editorialmente el libro con perspectiva de niño o niño? Sí, mira, claro, porque empezamos a hablar del deseo y de la necesidad de hacer el libro en el equipo de la Unidad de Salud Mental Infantil, con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, fonodiólogos. Empezamos a armar el listado de temas. Después hubo una pausa en su gestación por el tema de pandemia y que creímos que íbamos a tener más tiempo, pero al final tuvimos menos. Pero se fue creando esa conciencia de aquí tenemos que trabajar por la prevención. Y lo que realmente impulsó el iniciar a hacer el libro y jugársela, en mi caso personal, de creer en él, en que iba a ser un buen trabajo, cuando surgió la idea de incluir dibujos de niños. Porque efectivamente si la finalidad principal es aportar en el desarrollo de ellos, tienen que estar ellos presentes en el libro. Y la mejor forma era representarlo en sus dibujos. Dibujos que fueron elegidos así espontáneamente de qué dibujo podía ser motivador para el que escriba ese capítulo. Me ríe el trabajo de elegir los dibujos, inspirarme con ellos y con eso motivar al que iba a escribir el capítulo. Mira, este es el dibujo que va a ser la portada de tu capítulo. ¿Qué quieres decir a partir de eso? No solo del dibujo, también de las preguntas de los padres. Bueno, esa era la siguiente. De hecho, este libro surge de la duda infinita. Es como un material sustentable la pregunta de los padres sobre cómo tengo que hacerlo, cómo puedo corregir o qué puedo aprender nuevo para hacerlo mejor. ¿Cuántos padres participaron de cuántas preguntas y de qué manera uno debiera poder utilizar este material en su vida cotidiana en su tarea de crianza? Mira, alrededor de unos 300 padres que respondieron la encuesta que hicimos de qué le preguntarías a un profesional sobre la salud mental y el desarrollo y la crianza. Participaron, como te digo, 200 o 300 padres. También respondieron la encuesta pediatras y personas en general que durante ese mes que hice la encuesta quisieron aportar. Y de eso salieron unas 600 preguntas. Y bueno, cada autor de capítulo incluyó otras preguntas para darle coherencia al tema, ¿no? Pero de las que ha recibido de sus pacientes, etcétera. Y bueno, la invitación, o sea, eso genera que el libro sea como un diálogo, ¿no? Y la respuesta que estamos dando como profesionales no es que sea la última palabra. Es solo para abrir la formación, para estimular al que el lector escuche la respuesta y con toda la información adicional que tenga se arme una opinión. O sea, queremos realmente aportar en formar personas, en formar padres para que acompañen en la formación de sus hijos. Y formar pediatras que acompañen a los padres, que acompañen a sus hijos. Y bueno, el libro se puede leer de distintas formas, ¿no? Por orden o por el capítulo que me interese. Incluso tiene al final de cada capítulo sugerencias de otros textos o otras exposiciones, presentaciones o artículos o videos incluso, que también se invita ahí fácilmente a que acceda el lector a ello. Alfonso, después de la pandemia, mientras ustedes creían que iban a tener tiempo para escribir, ocurrió, como que se abrió una nueva verdad respecto de cuál es el tamaño, la proporción y la prevalencia de los asuntos de salud mental a través de la población. Y la emergencia en relación a los niños se volvió muy evidente porque la misma pandemia tuvo un impacto en el bienestar y salud mental de los niños, en su falta de acceso a los colegios, etc. Y a esa etapa que es tan crítica, ese par de años es un vacío enorme en la vida de muchos niños, en su capacidad de entrenar, su sociabilidad, etc. ¿Cuáles son ahora, tú como especialista, los grandes asuntos que los padres debiéramos estar atendiendo en la formación de nuestros niños y niñas después de la pandemia? Uno es el cuidar los espacios de interacción. O sea, así como la pandemia también fue una oportunidad de estar más presente con el niño al lado, pero estar presente, ocupado en el trabajo online al mismo tiempo. Entonces no era un estar presente de verdad o tranquilo. Entonces hay más conciencia sobre eso. ¿Cómo cuidar los espacios de relación? La pantalla es otro interfiriente para la relación. Entonces también, ¿cómo nos cuidamos de no dejarnos llevar por el tiempo de uso de pantalla? Y ahí no me refiero solo para que los padres eduquen a los hijos, sino que como adultos... Para que los mismos padres se regulen. Así es. Sus propias adicciones, digamos. Así es. Adicción o uso o sobreuso. Entonces ese es un desafío grande. ¿Cómo cuidamos los espacios de relación? ¿Cómo volvemos a valorar un desarrollo más integral? Siempre se ha valorado el deporte, el tiempo al aire libre, los juegos que no son de pantalla. Pero ahora yo pienso que hay una conciencia mayor y también una conciencia mayor incluso del desarrollo no solo físico, emocional, sino que incluso espiritual. O sea, hay una visión más del ser humano o una invitación a que lo miremos en forma más integrada. Ahí veremos si es que realmente aprovechamos esta mayor conciencia y lo llevamos a la práctica. Pero tenemos que tener una mirada integral del ser humano. ¿Y el espíritu cómo entra en esta ecuación? Porque la vida moderna es muy poco sugerente para tener espacios de reflexión interna, de conectarse con lo divino, sea eso lo que sea para cada uno. Y por el contrario, está muy exigida y muy demandada, como que la realidad es una gran evidencia de que no hay tiempo para nada más. Entonces, ¿cómo tú sugieres que las personas aborden el mundo espiritual, tengan la religión que tengan o no tengan religión? ¿De qué estamos hablando en el fondo? Sí. Mira, bueno, yo quería transmitir esta visión integral del ser humano, cuerpo, mente y alma. Pero no fue forzado, en el libro se dio espontáneo. Hubo otro psiquiatra que dijo, oye, yo quisiera escribir algo del desarrollo espiritual. Otro dijo, yo quiero escribir algo sobre el desarrollo de la empatía. Otro que, una colega que quiso, mira, culminemos el libro con un capítulo sobre educar en el agradecimiento. Son todos temas que claramente se vinculan con algo que va más allá del cuerpo y la mente. Por mucho que seamos científicos, seamos psiquiatras y estemos abocados a la atención clínica y no estamos metiendo nuestras ideas religiosas o estrictamente espirituales con el paciente, pero desde que hay una relación con el otro, está inmerso lo que es el espíritu. Hay una definición de espiritualidad que la voy a aprovechar de dar, aunque quizás no viene directo al tema del libro, pero espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente que da frutos de armonía y compasión. Puede ser para largo definir el concepto que está detrás de eso, pero espiritualidad no es algo aparte. Es como la maicena que junta todas las cosas, poniéndolo, perdón, de manera mucho más prosaica que tu definición. No, muy bien, muy bien. Esa es la idea, o sea, llevarlo, aterrizarlo a lo cotidiano. Pero desde el momento en que estamos conversando nosotros aquí y nos sentimos en función de algo que va más allá de nosotros mismos, y eso es lo que quiere ser el libro, o sea, realmente un regalo y que sea una herramienta para que otros la usen y que sea una demostración de un ejemplo de gratuidad. Así como los padres se entregan gratuitamente a los hijos, bueno, este libro, también una parte, por lo menos, en concreto, la versión digital también se entrega. El PDF es completamente de libre acceso. Gratuitamente. Ya, me encantaría entrar un poco en esas dos cosas un poco más sublimes. Hoy día la neurociencia ha dado harta evidencia sobre cómo estas cosas hippies, como agradecer, como estar en contacto con la naturaleza, como hacer actos sin esperar cosas a cambio, la misma generosidad, tienen una recompensa muy concreta a escala del cerebro, ¿no? Sí. ¿Cómo tú instalas o recomiendas que esto sea parte de la conversación entre padres e hijos? ¿Y por qué es importante hablar de estas otras cosas que antes eran como sublimes o temas de gente como más suyéneri, pero que hoy día la neurociencia está poniéndole evidencia detrás? Claro, partiendo por lo de la neurociencia, claro, está el tema del vínculo, por ejemplo, porque tiene tanta evidencia científica y se habla de vínculo hace unos 50, 60 años, pero ahora se está entrando más en el diálogo cotidiano, ¿no? Y ahí sin duda que hay una entrega gratuita, ¿no? De la madre hacia el hijo o de la figura de apego principal hacia el hijo y del hijo hacia el padre. El tema ahí más profundo surge desde el niño en forma espontánea. La verdad que lo vamos acotando e inhibiendo desde el adulto. No es que nosotros como adultos tengamos que enseñarle al niño cómo hablar. A ser agradecido, a encontrarse espiritualmente. Sí, la verdad que el tema surge espontáneo. Y el tema de la importancia de la relación con la naturaleza, de admirarse con las cosas sencillas, está ahí. Entonces, no es que el padre... Hay que tratar de no apagarlo. Justamente. Esa es la tarea. Ellos me pareciera que están más cercanos de eso espiritual. Entonces, no lo llenemos con la competitividad, con el exitismo, con el afán de rendimiento. O con las pantallas. O con las pantallas, que es una sobreexposición a una información desmedida, que aunque pueda ser acertada con la inteligencia artificial, quizás incluso una respuesta más acertada desde lo concreto que la que podemos dar cualquiera de nosotros, por inteligente que sea. Pero nos saca de esa flexibilidad que es tan propia del humano. Que hay un ritmo de los niños, ¿no? Que igual es a otra escala. Está preparado para esa velocidad. Por eso la naturaleza y estar atento a la naturaleza es tan importante. Es el respetar esos ritmos. Las cosechas, bueno, en parte ahora no se respeta mucho, ¿no? Pero tiene un ritmo. Tiene una etapa, una época del año en que las frutas son más ricas porque respetamos ese ritmo. Las horas de sueño. Tenemos que respetar el ritmo, luz, oscuridad, porque eso ayuda a toda una regulación hormonal. Es muy lindo lo que han hecho acá. Alfonso, te quiero agradecer por esta conversación y también te dejo como para que hagas una invitación a los padres y madres que nos están viendo para que puedan usar esto en su casa. Sí, pues los invitamos a que puedan disfrutar de este libro, que lo tomen como una herramienta para adquirir más información, que les ayude a formarse, a formarse, a interiorizarse, a pensar, a reflexionar y a sacar sus propias ideas y podamos crecer juntos, acompañarnos en este camino de la vida y en el camino de la crianza. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Bueno, ustedes saben, a nosotros estos temas nos obsesionan y por eso los tocamos una y otra vez. Parece que nunca es demasiado volver a hablar sobre esto y siempre uno aprende algo nuevo, lo que es fascinante y si además tiene una guagua con quien ponerla en práctica, la cosa se vuelve hasta entretenida.